Buenas noches. Bueno, yo creo que iniciamos el partido con una muy mala apuesta en escena, sobre todo desde el punto de vista ofensivo, que permitió que Bilbao cogesse una renta de entre 10 y 12 puntos, yo creo que incluso 13 llegó a ser la máxima. A partir de ahí ya va a ser defender y remar y jugar con bastante criterio en ataque. Fuimos capaces de volver al partido, de empatarlo, pero tuvimos, la verdad, que tres minutos finales del segundo cuarto súper desacertados, con una toma de decisiones ofensivas fatales y, bueno, prácticamente cinco ataques, anotamos uno y los otros cuatro son pérdidas. Un partido que llevábamos igualado y que podía llegar igualado de descanso, pues nos vamos 8 o 9 puntos abajo. En el inicio del tercer cuarto, bueno, fuimos alterando canastas, ellos mantenían la distancia, vuelven a alcanzar una máxima diferencia a partir de, bueno, pues la canasta, la técnica y recurrimos a la zona que nos valió, bueno, pues para volver a acercarnos en el partido, ¿no? Y ponernos, bueno, pues cuatro y posesión a falta de, no sé cuánto eran, veintitantos segundos. Una bandeja de Benji que podía haber condicionado el partido, no la metemos, hay una falta, los tiros libres, a partir de ahí se rompe, ¿no? Yo creo que nos ha faltado regularidad, sobre todo, o sea, en el aspecto ofensivo, acierto de nuevo en el lanzamiento de tres y, bueno, y un poco de fortuna, ¿no? Porque a las bajas ya conocidas, bueno, pues también se une a la de Rosco Allen, ¿no? Que se tiene que retirar y vomitar y escalofríos de arrea y no sé qué más, ¿no? Es que nos pasa de todo últimamente. ¿Pero que nos tomó la atención que se fue al vestuario? Sí. ¿En Tomás, no? Sí, se fue a vomitar, estaba fatal, se puso muy malo, se puso pálido y tiritona y tal, después de vomitar se encontró un poco mejor, lo que sube intentar, probó, pero bueno, lógicamente no estaba en su mejor estado y, bueno. No, jugó muy bien, estaba jugando muy bien, hizo la segunda falta, lo protegimos, después estuvo, pues me parece que fueron 11 minutos consecutivos en la pista, entró Nacho para darle un relevo y lo cierto es que con la pareja de Nacho y Shane, pues volvemos de esos 13 puntos a ponernos a 4 y posesión, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces lo que funciona no se toca, ¿no? Nacho nos dio ahí en rigor defensivo, nos ayudó con la zona, en que tuvimos, bueno, pues algún error, lógicamente, porque recibimos un par de triples, yo creo que nos ayudó a pararlos, ¿no? Un poquito de ser inofensivo y a darnos la opción de volver al partido, ¿no? Como así fue, no fue por ahí en concreto, estuvo muy bien. Sí, estuvo bien, hizo muy buen trabajo, sobre todo en el aspecto defensivo que le pedimos siempre a Santi, al margen de lo que nos pueda dar en el ataque, que es un jugador diferente dentro de nuestro perímetro. Yo creo que, aparte de esos puntos que ha metido, que a lo mejor es lo que le queda más a la gente en la red tiene, yo me quedo con el trabajo defensivo que ha hecho hoy Sántica, ha estado muy bien. Por eso ha estado también tanto tiempo en la pista. Bueno, en esta liga, a veces es muy importante, 100 minutos en Madrid, 11 minutos, no sé si hay recaídas, es que no nos ha pasado mal. Estás con más con el bancado, hay vueltos partidos, el equipo necesita, ya no son valores de calidad de la red, ¿no? Soladores, para hacer más opción, para el equipo como el Ibao, que tiene posiciones, soladores de rotación muy longues, y que jugar no hacemos el contra, hay que pichar, o no, hay que recuperar. Bueno, o que tenemos es que recuperar a xente, eso primero, ¿no? Porque fichar no es o mejor la solución, ¿no? O que hay que recuperar a Macónel, que vai por lo bocamiño, vai por muy bocamiño, temos que recuperar también a Osvaldas, temos que acabar de recuperar a Xemi, eso es importante, ¿no? Y luego que os que estén, estén también a buen nivel, y yo sí, bueno, pues, non estivemos muy ben, ¿no? Moitos dos anos tampoco estivemos muy ben, ¿no? Y o que temos que hacer, o Marge, penso que a solución non é iso, a solución es recuperar os que temos mancados, que a xente non nos enferme o día do partido, por ejemplo, ¿no? Porque estamos a falar de que está, bueno, pues, Xemi non está non son mellor momentos, Osvaldas está lesionado, Miki está lesionado, Macónel lesionado, digo, Allen lesionado, que é complexo, é complexo. ¿Descarta os movimentos, por lo tanto, no? O que temos que recuperar a xente, porque traer a un xogador non é solo traelo, é traelo, integralo. O grande problema que nos pasou, e xa falamos desto moitas veces, foi cando tivemos continuidade no traballo e normalidade, e, pues, o equipo estivo ben, e rendiu ben, e competiu ben, e en catro partidos non callamos tres, porque se nos foi aquí o de Gran Canaria, non? Pero despois, bueno, pues, no mesmo día volvimos a ter dúas lesións, non? A de Miki e a de Osvaldas, e iso é o que fai dano, non? Non só a hora de competir, senón a hora de adestrar e de preparar os partidos, non? Iso se que é un apega grande. Más que noutros partidos, que estén a sensación de que chegaste a onde vos dixeron non sei se o dix por arbitraxe, xa sabes que nunca falo deste tema, eu non que penso é aqueles valores estúpidos que perdes, ou aqueles triples que tes de ventaxe e non metes, ou os erros defensivos, iso non que temos que poner a nosa atención. Se metéramos tres ou catro triples máis, non tivéramos alguna pérdida absurda ou algún error, sobre todo na primeira parte defensivo grave, pois, o mellor falamos doutro conto, non? Temos que ter control ou preocuparnos por aquelo no que temos controle, no que temos controle no xogo, non? Parece, xusto, que o rival que te xo me resteña máis caso a ti, unha liga entre iguais? Bueno, son as reglas do xogo, a televisión é a que escolle os partidos, e isto así, e ter un contrato televisivo tan bo como ten, ou, moito mellor, polo menos, do que tiñamos, Pois, fai que isto seña así, son as reglas para todos, entón, queixarse agora das reglas é absurdo, non? Se for ao revés, pois, non seríamos os beneficiados, é como descansar, ben se ven descansar agora cando estades ben ou tal. Son as reglas así para todos, e, como xe decía, o que non depende dun, é absurdo preocuparse. Estade como estades agora, estade mañar de meia hora, se vai desolvendelis, non parte moi alentador, tal e como está aquí, pois, non? Por parte de baixo, se... Si, vamos a ver se non recuperamos, non? Polo menos os que se poden recuperar non é curto prazo, non? Pois, temos que facer unha viase porque tocou así, pero se tocarse a na casa, pois, o handicap seria para o rival. Agora, pensar nisso é absurdo, penso que temos que centrarnos no que temos que facer para para intentar gañar a Unicaja. Bueno, pois, que... Nesta historia é esta, nosotros somos o equipo que somos, sabemos qual é o nosso objetivo, sabemos o que temos que facer e sabemos o que nos vai costar, pero eu creo que isto non é novo para nosa, é a nosa realidade, non? De todas formas, cando pensas en aquello rivales que, bueno, seguro que... Pois, na roda de prensa de ayer, alguén le preguntaría algo parecido a Tabac, non? E le ganaron a Madrid, por que nosa non podemos ganar en Málaga? É o que temos que pensar, que podemos facerlo e... E já o temos que facerlo outras veces. Entón, o que temos que centrarnos é no que podemos facer. E se pode ganar a Málaga e se pode ganar ao Barça, que son os dois próximos rivales. O sea, esas son as... O que temos que preocuparnos, entrar mañana bien, llegar descansados ao partido, prepararlo ben e... Intentar ganar como han ganado outros a Unicaja. Pensar que já non o vamos a ganar é... Non vai con nosa, é absurdo. Esta é a nosa liga e son rivales da nosa liga. O que é o partido público? No final, no tiro de tres bases, a Bama, no partido, última votación... Sí. Bueno, pois, que han tenido moito acierto no tiro de tres, moito acierto en momentos puntuales, alguno por errores nuestros, bueno, pois, un equipo que sabe... que sabe jugar moi ben, un equipo veterano, con polivalencia, con jugadores de... de mucha calidad, que, bueno, pois, cando cometes un error e la tenen solo, pois, normalmente, la acaban metiendo, non? O inicio de Bilbao aí está, non? Un inicio esplendoroso e jugando moi ben. É un moi bon equipo. Temos que non máis preguntas, finaliza. Un xo que la fauna.